¡Suscríbete al canal! ¡Espera ahí! ¿Te ves? Sí, no lo está. ¡Izquierda! ¡Macivo! ¡Gracias! Me la ha dejado poco hecho. ¡Oh! ¡Gente detrás! ¡Vale! ¡Buena! ¡Avanzo, eh! ¡A Charly! ¡Amarco a Charly! ¡Marco yo, marco yo! ¡Vale, bueno! ¡Metemos, tío! ¡Ay! ¡Galan! ¿Dónde andas? Todos estamos por alfa, eh. Izquierda de Charly. A ver, ya me han matado. ¡Galan, estamos por alfa! ¡Venga, Gala! ¡Estamos por alfa, Galán! ¡Cruza uno por la derecha! ¡Muevazos, eh! ¡Planquea por la derecha! ¡Vale, trampa! ¡Gala, ánimo! ¡Hola! Es que esto cambia mucho, eh, de... de jugar al Roya. Sí, 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 sí. ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Aaaah! Vale, he dejado. Vale, muerto. Te disparo uno por la izquierda. ¡Ah! Voy otra vez. Otra vez, venga. Y el mismo de antes. ¿Están aquí, eh? ¡Fala! 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 Vale, vamos a Bravo. Sí, eh. ¡Buena, la gente está dejando ahí! Vamos a Bravo. ¡Vala! Nosotros vamos a Alfa para ti, nosotros vamos a Bravo. ¡Piña! ¡Buena! ¡Piña! ¡Piña, hola! ¡Uy! Pues me ha rojado, eh! ¡Esa era tu piña segura! ¿No? Piña colada. a ver botellita una agresiva si buena jose manuel tío que pasa jose manuel hoy es el día del suscriptor si tuvieras pc te voy a subir el juego es con suscriptores quiero unirse a la sala de espera vale me meten bravo eh tío lo que hay de ahí miren la que estamos liando aquí tío me han mandado eh donde? de atrás estas? vale no, no canceles vamos ya en granadas si vale, vale, vale hay uno a la derecha tengo un automático estoy capturándose eh pero para nosotros o para ellos cabrón para ellos pasos a la derecha y de automático arriba leito que pasa tío hoy toca día del suscriptor jugando con suscriptores no son de cojones 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 no sabía tío ay 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 hostia le ha reanimado joder tío me han reventado eh hay alguien en la sala de espera que diga no, no hay nadie vale pero bueno vale no pasa nada tío bueno espera eh esta complicado vale lo han matado ya puede ser creo eh bueno me viene aquí todo el servidor no, no cancelo tío cancelo cancelo te veis muy tú tío estamos estoy con Charlie sal conmigo no, no le veo tío si es que ya aguantáis algo es amni tío vale va voy vamos vamos para alfa para Charlie para Bravo lo por eso eh para Bravo vale aquí os espero robazo tu ven conmigo alfa jajajajajajajaja tío joder las botellitas jajajajajajaja ¿Han muerto otra vez, tío? No, no, pero me las como todas Arriba, de Alpha ¿Con qué? ¿Con un automático a matarnos? Me han hecho una foto por ahí Buenas noches, Black ¿Qué pasa, tío? Voy por detrás de Alpha Vale, vale, miro contigo Voy contigo Vale, arriba de Alpha ¿Hubo pasos? Vale, muerto No, me disparáis ante vosotros, tío No, no, me están disparando a mí, no sé por qué Tendrán hambre Estoy en Alpha Creo que hay una automática en la telenchera Está llena, eh Muerto Sí Alpha, sintió en Alpha, el gol Vale Marco, bravo, marca, bravo Vamos Buah Como ha volado, colega He despejado, tío He despejado, he despejado la zona, eh Despejado Despejadísimo Si voló Marca a Charlie Hemos tomado el objetivo bravo Lo malo de la autocarga de tirador, tío Es que... Hay que estar... Es que... Ahí tiene más Nos quitan bravo, no huevazo Vale Sí Buena, tío Dos menos Me meten bravo, vale, bravo despejado Sniper con sweet spot, eh Buf Buf Blasquid Si Oye, banear la galán, vale Banear la galán, vale Es la tag Es la taga, escúchame Si parezco un accidente Ya sé, fue Klaichuman Pues mira llevo... Llevo cuatro muertes todas Si es que no puede ser Me aposta, eh Me aposta Uff Ya me copse Auf die beine Lo voló El hyper está tocadísimo, tío Eh... Aguante eso con ti Nos quitan bravo, eh Tiene por aquí uno con la bayoneta, eh Antes lo digo... Antes me bata, eh Tío, ¿verdad? Tío, ¿verdad? Va, tío Lo que me pasa a mí, no le pasa a nadie, tío En serio, o sea... Voy a garpa, eh Lo que me pasa a mí, no le pasa a nadie Digo, oigo una bayoneta Es que no solo la oigo, es que la he sentido No, no le pasa a nadie Ya me han cambiado de tipo A ver, no le pasa a nadie A ver, no le pasa a nadie Voy a echarme A ver, voy a echarme A ver, voy a echarme Hay una gente de... Una por la izquierda, eh Bravo, está lleno, eh Viene uno por la izquierda, eh Ahí soy, sí Por aquí, por aquí, por aquí Muerto Buena Hay otro Muerto Talante, ¿vienes con nosotros? Sí, sí, voy, voy, vaya Esto es el tras tuyo Gente por la derecha, en el minion mapa Bombita, bombita ¿Y las que explotan? Sí Automático por aquí, eh Una botella, eh Me mata, eh Me mata Voy A ver si llego Tomo nota, eh Polémicas Uy, me ha acelado, me ha acelado Me he equivocado, tío Joder No, no te preocupes No tengo sangre de pro player Pero hay gente aquí, eh Cuidado, por detrás Por delante, tío Vale, reanimado Perfecto Dispara, tío Ufa, sale guapísimo, tío Eh, marca una bandera ¿Cuál has marcado? Eh, C, Charlie Me metes, tío Me meten, tío Me cago en la hoste Cuál ta hostilidad, tío No podemos cruzar, eh El huevazo no se puede, tío De trincheras, ¿no? Para cruzar Sí Vamos Vamos, vamos a Charlie Vamos a Charlie, tío Vale, ya vemos, eh Ay, 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 ay No viene peña, viene peña para todos lados. Si tiras una bomba, la sal ya. ¿Puedes? Buena. Detrás creo que llevo. Es mi hiper muerto. ¿Tienes uno más? Ah, otro. No, me sacan guapísimo, tío. Me sacan guapísimo, tío. ¿Qué pasa, Jatoro? ¿Estamos perdiendo lo que pudo? Estoy cerca, estoy cerca, huevazos. ¿Llegas? No. ¿Dónde? Voy, 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 voy. Vale, ya te espero. Están en alfa, ¿eh? Alfa, alfa, alfa. Uy, 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 uy. Vamos alfa, ¿eh? Por ahí. Aprovecho el humo. Muy motivada, ¿eh? Hay una aquí, hay una aquí amistad. Es sniper. Es sniper agresivo. El enemigo controla todos los objetivos. Tengo cara por detrás, tío. Tengo cara por detrás, tío. No veo nada, tío. Tengo cara atrás, chavales. Tienen por detrás. Creo que está despejado, ¿eh? Ah, no, no. Pues no, no estaba despejado. No veo nada, tío. No veo nada. Vamos a venir todos, chavales. Sí. Vale, atacadísimo. Arriba a todo el mundo. Vamos a aguantar bien. Vale, nos quitan banderas, tío. Nos han quitado dos banderas, tío. Marca una. Marca una. Marca la que quieras, eh. Marca la que quieras, eh. ¿Tú pasas por aquí? Sí, yo también. Revienen desde Bravo. Madre mía, como he metido con el Martin y Henry, chaval. Voy. Sí, el mismo día que hago el sorteo, chavales. El mismo día. Gracias. Cuidado. Llevan al tope de asaltos, tío. Automático. Sí, tío. Lo he metido. Lo he metido. Eso lo he metido, ¿eh? Vale. Buenísima. Era calvo, ¿sabes? Hombre, le había quitado el casco yo. Marca Charly. El casco del todo llevado. Trincheras. Sí. Mucha gente, tío. Vienen mucha gente por trincheras. Sí. Dos, dos. Mucha gente, tío. Vienen mucha gente por trincheras. Me ocupo del sniper. Ay, tío. Que la pistolita de mierda. Vamos, vamos. Vamos solo, eh, tío. Me ha matado una en el búnker. Opa, coge alguna bandera para abajo, ¿no? Si nos quedamos en A, no hay nada. Sal conmigo, sal conmigo. Te vas a copiar. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, 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 a ver que te matan. Manu Monti, ¿qué pasa, tío? Buena noche, Manu, José Mua. Sale, eh, Chemo. Ese comando no lo tengo. Pero somos 58 suscriptores. José Mua. El enemigo controla todos los objetivos. Sí. Somos en Bravo. Te lo enseño un momento. Pasa que lo he quitado porque voy a hacer el sorteo el día 19 que sale el juego. Vale, a ver dónde está... Tía puto de sniper. A ver, te lo enseño un momento. ¿Dónde está lo de su...? Sí, este es, mira. 59 somos. Buenísima, Alan. Vale, no puedo salir con vosotros que estáis ahí. Os estáis hackeando, eh. Hola, 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 hola. Voy. Marca bandera. Lo quitan, Bravo. Ah. Imposible. Me ha cargado tres, no podía más. Tienes uno. 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 Ahí, 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 ahí. Arriba, arriba. Ahí está, arriba. Ah. Buena, tío. Buena. Ahora mismo con la espalda. Ah, tío. Ah, tío. Mirad algo en la pipa, tío. Es puta polémica, tío. Llegamos a ser los 84 suscriptores, josa. Buah. Pero con el retraso de Battlefield 5 y luego que yo he dejado de jugar a Battlefield también, hemos tenido un bajón ahí. Pero bueno, 59 suscriptores, tío. Son 59, tío. O sea, se dice pronto, eh. Vamos a Alpha. Muchísimas gracias por el apoyo, chavales. Sí, sí, voy a Alpha. ¿Alpha? Vale, tío. Es nip, es nip. Buena galán, buena, tío. Tío, es que hay una, tío. Entramos a saco, eh. Ah, cuidao. Hay una, hay una. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Otro. ¿Te matas? Muerto. Buena. Joder. Marca Bravo. Voy. Headshot, ¿qué pasa, tío? Aquí estamos, Juan. Día del, día del sufrimiento. Llevan un montón, eh. Sí, tengo miedo. Es por todo el mismo saco con internidad. Planteo izquierda. Tira bombas ahí a punta pala. Estaba a un faller, eh. Está todo origi aquí. Estim. Y los consoleros. Tienes uno justo. Vale, planteo con la izquierda más. Me abro. Botella. Joder, la botellita, tío. Arriba. Hay otra botella en frente. Despejado, eh. Despejado, eh. Despejado la botella. Demolí, tío, man. Vente en Charlie, torreta. Vale, manda la ayuda. Pone el pelo en la cabeza, tío. Hay más gente, eh. ¡Hala, tío! La bombita. ¡Hala, arriba! El Simmery, pondrán. ¿Te matas? Vale. Te lo he matado yo. ¿Tú haces un faller, gana? ¡Aa, tío! ¡Fargo, Fargo! Encima le he hecho una foto. Hasta aquí. ¿Qué es lo que he visto? ¿Estamos perdiendo? Por detrás. Aguantar un poquito ahí. Tomateas, algo ahí. ¿Hemos perdido el objetivo Bravo? Ahora, Charlie y gente, eh. Por esta entrada. Esa es la idea de lo suyo, Headshot. Me meto a Charlie, ¿podéis? Que me da la mano para ganar, tío. Hacemos un bloqueo, vamos a Bravo, tío. Deja, deja, deja Charlie, vamos a Bravo. Vamos a por la bala, Moreno. ¿Qué por detrás? Cuatro. Cuatro, tío, qué pesaditos. Arriba. Dos de arriba. Qué pena, tío. Qué pena, tío. 45-7, pero hemos perdido, qué pena. Buena partida, muy intensa. Muy buena, tío. Es que al principio... Es más, las siete muertes, cuatro han sido de ganas, ¿sabes? ¿Qué? 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 ¿Qué, cabrón? ¿Qué? 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 ¿Qué?